Bueno, soy Eddie Warman y estamos de regreso en Eddie Warman de noche, pero mientras sea nuestro invitado, lo terminen de maquillar o invitada. Se me ocurrió cómo podríamos hacer una prueba de coronavirus efectiva, que sea más rápida y más barata que todas las que se hacen. No sé si es igual de eficiente, pero podría ser buena. Ahora, usted sabe que cuando te da o le da coronavirus, se pierde en la mayor parte de las ocasiones el gusto y el olfato. Entonces, yo empezaría con oler vino. Si lo puedes oler y disfrutar alguno de los aromas, entonces no tienes coronavirus. Luego, para confirmar que no tienes coronavirus, le puedes dar un traguito. Si te sabe así acidito, a fruta, rico, te hace salivar, no tienes coronavirus. Al ratito puedes hacer otra prueba. Vuelves a olerlo como 10 minutos después. Y está muy bueno, sigues sin tener coronavirus. Y así te sigues unas 5 veces. Unas 2 horas después, sigues probando vino. No me ha dado coronavirus, está muy bueno. Y a veces sigo teniendo olfato. Hombre, está buenísimo. Entonces, ya como la segunda copa te sabe un poquito mejor, ya tienes más percepción. Te sigues así unas 4 horas. A la cuarta y a la hora 4. No, pues ya estás por acá, no llevas como 3 o 4 copas probando. No tengo coronavirus. Pero te sientes muy bien. Y así te sigues en la noche. Ya como a la copa 15. Puedes, imagínate, no en la copa 15. Es una cosa que dices, bueno, a ver si tengo coronavirus. No tengo coronavirus y sí sabe el vino. Entonces, en la noche vas a sentir como que te mareas, como que tienes dolores en el cuerpo, que no te puedes levantar, que todo te da vueltas. Algunos síntomas similares a los del coronavirus. Pero le vuelves al otro trajito así ya cuando estás en la cama antes de dormir. Entonces, te vas a sentir el virus. Pero te sientes un poco así mareador, en fin. En la mañana tienes que verificar si no es coronavirus o no. Te va a doler el cuerpo, vas a estar mareado, no te vas a poder levantar la cabeza. Te va a doler muchísimo. Vas a tener sed, puedes tener un poco de acidez, dolor de estómago. Pero, puede o no ser coronavirus. Entonces, lo que haces es empezar otra vez en la mañana, a ver si tienes coronavirus. Oye, estás así como crudo. No es cruda, es como si tuvieras coronavirus. Pero si no tienes coronavirus, es que vas a detectar el vino. Te le das otro trajito. Lo absorbes. Te empiezas a sentir un poco mejor. Entonces, vas a creer que ya te dio coronavirus. Porque ya no tienes los dolores de hace rato. Ya no te duele el cuerpo. La verdad es que ya le enganchaste. Porque ya vas en la tercera copa en la mañana. A lo mejor ya estás medio recargado así. Pero ya se te quitó el dolor de cabeza. Ya te empiezas a sentir un poco mejor. Ya te comiste unos chilaquiles. Porque si tienes hambre y tienes el gusto de los chilaquiles y del vino. O de unos guafos. Yo recomendaría algo dulce. Entre más dulce, mejor unos waffles, unos hockes. Mucha miel. Ya me dio a mí. Entonces, como a las 12 del día empiezas a sentir si tienes coronavirus o no. Y vuelves a hacer la prueba. Bueno, sigues oliendo. Eso quiere decir que no tienes coronavirus. Pero hay que verificar en el gusto. A las 5 de la tarde. Ya como en la segunda botella. Sigues verificando si tienes coronavirus o no. Y a las 10 de la noche. Pues ya como en la tercera botella ya hueles. Eso es así. No tengo coronavirus. Pero está bueno el vino. Y así te pasas 15 días. A ver si tienes coronavirus. ¿Te parece bien? Ahora sí voy con mi invitada.